¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy hablaremos de los decks meta que tuvimos para este formato, un poco de su posible futuro, cómo podrían ser golpeados y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de empezar, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Lo que haremos en el video es hablar de las estrategias más competitivas de este formato que está cerca de llegar a su fin, o al menos llegando a la fecha en que se nos dijo que podríamos recibir una lista muy pronto. El objetivo de esto es recordar cómo funcionan estos decks, qué los hace tan buenos, si existe la posibilidad de que sean golpeados y de ser así, cómo es que se podrían dar dichos golpes. Sobre los mismos golpes, para algunos hablaremos de cómo se dieron algunos de estos en OCG y mucho de lo que los jugadores están pidiendo y las razones. Esto puede servirles para que si tienen uno de estos decks o han estado interesados en alguno de estos, consideren las posibilidades de que sea o no golpeado y puedan decidir qué hacer con sus cartas. Sea que crean que el deck no recibirá ninguna clase de golpe y precisamente por esto hacerse de alguno de estos, incluso tomando en cuenta la ventaja de que muchos jugadores comienzan a deshacerse de estas cartas, que aún con un golpe encima va a seguir siendo funcional y comenzar a buscar dichas cartas por las mismas razones ya mencionadas, o para que tomen acciones y puedan deshacerse de estas cartas antes de que esto suceda y pierdan mucho valor. Sobre cada deck hablaremos un poco sobre lo que ofrecen, su posibilidad de recibir un golpe, cuál sería y mi opinión general sobre cada uno de estos. Primero tenemos la estrategia de dinosaurios y esta necesita muy poca introducción. Si han estado jugando durante los últimos tres años, han visto una evolución increíble por parte del deck. Es uno de los mejores para poder ir tanto primero como segundo. Tiene muchos aspectos a su favor, una increíble consistencia de la mano de cartas como Fossil Dig, Miseranosaurus o Viraptor y adicionales. La ausencia de restricciones permite que las construcciones se puedan adecuar muchísimo a su estilo de juego y tienen uno de los mejores monstruos jefes del juego en la forma del Ultimate Conductor Tyrano. Todo en la estrategia de dinosaurios es potencia. Esto ha quedado demostrado específicamente este formato y es uno de los grandes favoritos de los jugadores. Sobre este deck, específicamente este formato, se ha pedido que se le dé un golpe a Miseranosaurus. Muchos jugadores piden que se vaya prohibida, pero la gran mayoría coincide en que debe irse limitada. Carta que debido al movimiento de Cut by the Grave y en general por el estilo de juego del deck, hace que muchos decks no puedan competir contra lo que ofrece. La capacidad de que este deck pueda proteger todos los monstruos de tipo dinosaurio durante la main phase completa, hace que muchos de los efectos del rival queden obsoletos. Esta puede ser usada de forma ofensiva y defensiva, protegiendo e incrementando la consistencia de las jugadas. Y por el mismo movimiento de Cut by the Grave, los jugadores resintieron mucho más este cambio, ya que este deck cuenta con mucha más protección a como está cualquier otro deck del formato. Sobre qué tan factible sería ver este movimiento, sí creo que podríamos ver un golpe. Pero considerando que Animadorn Arcosaur es una carta muy pedida actualmente, que debe ser reimpresa y que quitando dicha carta, el deck de hecho es una opción económica, no me sorprendería que pudiera sobrevivir una lista. Incluso de no hacerlo, es muy extraño que Konami dé un golpe definitivo. Son contados los momentos en los últimos años que hemos visto que dejen inservible un deck de un momento para otro. Lastimosamente tuvimos uno este año con los Spiral, pero quitando este, usualmente la forma de actuar de Konami es golpear los decks poco a poco para que pierdan poder, consistencia y con lanzamientos de estrategias nuevas y movimientos adicionales como liberar cartas de la lista, simplemente caiga de forma natural del juego competitivo. También se podría tomar una aproximación diferente como lo que vimos en OCG, que se diera un golpe a algo como Fossil Dig o Soul Eating Hobby Raptor. Cartas que también son de vital importancia y que perder consistencia dañaría en general al deck, haciéndolo que se convirtiera en un cañón de cristal o simplemente que más juegos tuvieran dificultades para jugar. Es difícil poder decir qué sucederá con el deck. Puede que simplemente no vea golpes y el siguiente formato siga siendo una amenaza. Puede que tome un golpe indirecto si llegan a golpear cartas como Halky Fibrax, Martial Metal Marker, Link Cross e incluso si llegaran a golpearlo de una forma considerable, todavía vamos a ver su uso. Y debido a híbridos que incluso vimos en el pasado, no sería una opción a descartar por completo. La versión con Shadow es una que va todo el tiempo segundo y es increíblemente potente. Llegamos a ver versiones con Thunder Dragon y a pesar de que ya no tenemos Colossus, estas simplemente pueden servir para poder poner cuerpos en campo. Y en general no creo que hayamos visto aún todo lo que la estrategia puede ofrecer. No sería difícil que la versión pura desapareciera, pero tampoco es difícil que un motor pueda aparecer y pueda ayudar a solventar o ayudar dichos problemas que aparezcan con el deck. Incluso con esto, el deck seguiría siendo una amenaza. Pero ya que Animadorn Arcosaur es una carta atractiva para reimprimir, y de hecho sus posibilidades de que esto suceda son muy altas de aparecer en el Ghost from the Past, son buenas sus probabilidades de sobrevivir a la lista. Al menos en buena forma para todavía ser jugado el siguiente formato. Dogmática Invoked o Dogmática Algo, y lo menciono así ya que, si bien Dogmática Invoked es por mucho la versión más potente y más popular, Dogmática es lo que llevó a dicha estrategia al siguiente nivel. Es un deck con un increíble manejo de recursos. Gracias a sus combos de una carta de poder alcanzar interrupciones, búsquedas y negaciones múltiples, lo hacen un deck que puede utilizar una cantidad generosa de cartas de poder para complementar dichos usos. Es una estrategia que en situación de top deck realmente no tiene rivales, y es uno de los decks que más ha visto evolución, tomando lo mejor de cada set que ha sido lanzado. Incluso, al momento de hacer este video, ya conocemos mucho de la evolución que vamos a ver con este deck. Estamos próximos al lanzamiento del arquetipo de Magistus, que gracias a su Link 1, abrirá varias posibilidades, como abandonar el uso de Secure Gardner y de Salaman Great Almirash para solamente ocupar un espacio, o al menos para poder cambiar al Secure Gardner. Debido a los tipos compartidos de Magistus, Alistair e incluso de cartas como Ecclesia, el motor Spellbook vuelve a aparecer en sus filas, dándoles mucha más velocidad. E incluso gracias a OCG, hemos visto que el lanzamiento de Blazing Vortex ha hecho que comiencen muchos a utilizar Pot of Disparity, sacrificando recursos del extra deck, pero excavando muy profundo en el deck para poder asegurarnos que obtenemos la pieza que necesitamos o una carta que nos asegure la victoria. El futuro de este deck es muy incierto, ya que Alistair fue una carta muy problemática en OCG, cosa que en TCG nunca sucedió gracias a que su lanzamiento fue cercano al dominio de otros arquetipos como Zodiac o True Draco. Tenemos suficientes motivos y razones para pensar que se podría dar un golpe a este arquetipo, a este motor. Incluso, en el formato que tuvimos de Enero-Abril de este año, Shadow Invoked fue el mejor deck por un momento. Mucho de esto, gracias a que Magical Meltdown permitía que las fusiones sucedieran no importa qué. Sumado a varias reimpresiones de las cartas Invoked, es muchas veces la forma en que se acaba dando un golpe. Lo cual, dependiendo de la gravedad de dicho golpe, podría ser solo uno pequeño y que les quite una carta o uno de consideración que logre debilitar tanto este motor que se acabe abandonando en buena medida el uso de este. Por la parte de dogmática, este motor ya tiene un golpe en OCG, pero fue uno simple, moviendo a Nadir Servant a dos copias, lo que no implicó muchos cambios a su representación y que incluso podríamos ver algo así para nosotros y sería exactamente lo mismo. Lo que me hace creer que este motor o este deck no recibirá un golpe de ningún tipo es que todavía se siente muy reciente y que en el futuro, cuando reimpriman este, sea que tenemos la sorpresa que es para el producto de reimpresiones de marzo-abril, el Ghost from the Past, que de hecho se sentiría muy pronto, o hasta la caja original de TCG que lanzan año con año o algo como el Battles of Legends a mediados de ese año, estas serán cartas que harán que muchos jugadores avancen por estos productos y conviene que se mantengan legales y casi intactas para poder ayudar con esto. Hay motivos suficientes para pensar que se dará un golpe. Los resultados de los torneos, aun cuando muchos de estos no han sido oficiales, son más que suficientes para pensar que veremos uno. Pero debido a las reimpresiones o incluso a la ausencia de estas, pareciera que el golpe tendría que ser Invoked, lo que sería una pena debido a que es un motor formidable y por una buena razón es tan popular, pero acabará dependiendo de la gravedad del golpe sobre su viabilidad para el siguiente. Tendría que ser algo severo como poner el campo o Aleister a una copia, como para considerar que se dejará de usar. E incluso si se llegara a dar esto, Dogmática solo buscaría el siguiente candidato para poder llevar al siguiente nivel. Y tenemos muchos candidatos, algunos obvios como Necros, Shadol, Zodiac, Edlik y quién sabe cuántos más que no tenemos conocimiento por ahora. En caso de que no viéramos un golpe, podría darnos a entender que se planea reimprimir Invocation en un set próximo, idealmente en el Ghost from the Past, pero con el trato recibido el último año, se ve poco probable la situación de que no se dé algún movimiento con respecto a estos. Dragon Link es otro de los decks más peculiares que tenemos en este formato. Fue una esencia notable considerando la aproximación que se tuvo en la lista anterior, e inmediatamente el deck comenzó a manifestarse como un problema. Un deck que podía jugar sobre múltiples interrupciones todavía dejando un campo de consideración. Las versiones tienen objetivos muy diferentes. Algunas buscan utilizar cartas como el Dragon Buster Destruction Sword para poder dejar al oponente sin el uso del extra deck. Otras optaron por utilizar la Smoke Grenade of the Thief para poder incluso obtener mucha más ventaja viendo la mano del oponente y deshaciéndose de piezas fundamentales. Aún con todo esto, avanzó el formato y sea que los jugadores aprendieron a jugar con este deck, o que otras de las opciones actuales se consideran mejores, ha perdido mucho protagonismo. Pero eso no implica que dejó de ser formidable. Incluso, como siempre sucede, una vez que otras amenazas sean golpedas en la lista, viejas amenazas van a resurgir y volverán a considerarse un problema. Algo increíble de este deck es que pasó de ser de una de las opciones más costosas que se tenían en el formato, a una de las más económicas. Ya que la base de la estrategia es el Structure Deck Rocket Revolved, muchas cartas sueltas en rareza baja y que muchos de sus extra decks son cartas específicas las cuales la gran mayoría ya recibieron reimpresiones en la Megalata y productos adicionales, hacen que las cartas más caras del set sean incluso las Hand Traps o elecciones de tech como lo es Triple Tactic Talents. Quizás algunas otras piezas como Chaos Space son un poco más caras que la mayoría de estas cartas, al menos de las primeras mencionadas, pero considerando el costo del deck antes del lanzamiento de la Megalata a lo que lo tenemos ahora, es posiblemente una de las opciones más populares y accesibles. Sobre qué tan factible es que el deck se ha golpeado, tengo sentimientos encontrados con este. La capacidad y la potencia de poder jugar sobre interrupciones, sobre Hand Traps, incluso múltiples, es algo que muy pocos decks han podido conseguir en la historia de este juego. Y esto se puede sentir como algo muy injusto la mayoría de ocasiones, necesitando que el jugador contrario tenga específicamente la carta correcta para que pueda frenarlo y tener al menos la posibilidad de poder jugar o simplemente ver cómo va a perder el juego. Viendo cuáles son sus campos finales, no son específicamente injustos. Muchos son increíbles con múltiples negaciones, no permitir al oponente acceder a diferentes puntos del juego. Pero si se pudieron eliminar dichas interacciones específicas, como lo es el uso de la Smoke Grenade y el Buster Lock, el deck se siente mucho más justo. Múltiples negaciones no es algo que no hayamos visto en el pasado. Otro aspecto a considerar es que de alguna forma, nosotros en TCG todavía tenemos a Elpy, y debido a la gran capacidad que da sacar a un dragón del deck, reciclarlo con Pisty e interacciones posteriores, es incierto sobre qué sucederá con este para el futuro. Tiene resultados y potencia suficiente como para esperar un golpe, pero creería que los que se den deben ser esas dos cartas en específico que hacen injusto en muchos aspectos jugar contra este o tomar la ruta de OCG, que sería deshacerse de Elpy. Esto incluso ahorraría problemas para el futuro. No obstante, tenemos muchas cartas de tipo dragón que aparecerán el siguiente año, desde algo como Dragunity, pasando por los dragones de nivel que veremos en Blazing Vortex, por lo que sería una buena carta para mantener atractivas dichas estrategias. Aun cuando no ha sido el mejor deck de forma dominante, solo es cuestión de tiempo para que vuelva a hacerlo, más cuando consideramos que se darán golpes a otros decks y este podría llegar a quedar intacto, haciéndolo mucho más potente. Edlik apareció en abril de este año y tomó por sorpresa la mayoría de los torneos. Aun cuando es una estrategia lenta, posiblemente la más lenta que entre en este grupo que estamos hablando, tiene una serie de bondades que lo convierten en una amenaza de consideración. Tiene muchas formas de poder poner a su monstruo principal en campo. El juego, dependiendo de la forma y el momento, puede convertirse en un muro que muchos decks tienen dificultades para poder pasar encima de este, o incluso un monstruo gigantesco que pocos decks pueden detener por la ausencia de efectos de batalla. Sus cartas le permiten tener diferentes interacciones como destrucción o remover algo del cementerio oponente. Y todo eso, sumado a que todas las cartas se reemplazan unas a otras, le permite aguantar juegos increíblemente largos. Sea que se enfrenta a un deck que tiene este mismo objetivo, o que por alguna razón el juego entró en este territorio, es muy difícil poder vencer al deck. Sumado a esto, tiene la posibilidad de que se utilice en complemento de muchísimas cartas y motores. Lo hemos visto en conjunto de Invoked, Dogmatica, Synchro, Neuron, hay tanto que puede ofrecer el deck que no es una sorpresa a su éxito. Recientemente la pieza principal, el mismo Edlik, fue reimpresa y ahora es un deck mucho más accesible a la mayoría. De forma similar a lo mencionado con el Dragon Link, sus motores y cartas de poder acaban siendo lo que representa el mayor costo de la estrategia. Debido a que sí se sintió como una ausencia el golpe a Edlik en la lista anterior, más cuando el otro deck que apareció en paralelo con este, los Admancipator, sí recibieron un golpe, el cual resultó ser fatal, es muy factible que veamos un golpe para este deck. Más cuando ya se reimprimió la pieza clave del deck y están todos los elementos para que esto suceda. Los resultados de torneo no han sido definitivos como para nombrarlo el mejor deck del formato y por ende estar pidiendo un golpe de forma activa. Así que los días de Edlik en el competitivo pueden estar contados. Esto claro, suponiendo que sea un golpe de gravedad, ya que golpear una de sus piezas con ligereza como simplemente limitarla no haría mucha diferencia. Los golpes que se han pedido han sido al mismo Edlik o a Sanguin, precisamente reduciendo la consistencia del deck y del mismo monstruo jefe. Será interesante ver la aproximación para este deck en caso de que se llegue a dar un golpe, pero tiene un buen futuro considerando que tiene que ser un golpe muy severo para poder quitar lo atractivo del deck y que aún con un golpe tendrá muchas de sus bondades como lo genérico que es, que puede aguantar juegos muy largos, que se pueden utilizar unas cuantas cartas y se va a obtener la gran potencia de este arquetipo. Y por último tenemos a los Infernoble Knights. Es un caso completamente diferente a todos los decks de los que hemos hablado hasta ahora. Las razones son varias. Lo primero es que las cartas que lanzaron esta estrategia al siguiente nivel fueron mucho más costosas para nosotros DCG de lo que debieron ser originalmente, ya que las cartas debieron aparecer en un Structure Deck y quizás algunas cartas como importaciones pintaba para ser una opción económica y lastimosamente acabó siendo una de las estrategias más caras desde el formato pasado. Las múltiples injusticias que se pueden llevar a cabo gracias a cartas del Extra Deck, desde algo que ya tenemos mucha experiencia en esto como lo es Isolde, hasta lo que hizo su debut recientemente como Linkross o Harky Fibrax, hacen que este resalte mucho entre los otros decks. El deck tiene una gran capacidad de poder jugar sobre interrupciones, incluso cuando puede invocar Isolde y esta por alguna razón sea destruida, tiene acceso a tantos Extenders que no es difícil poder poner una segunda copia en campo y volver a jugar, después comenzar a hacer sus combos o incluso que en la ausencia de alguno de los monstruos clave como Isolde o Harky Fibrax, aún con esto todavía puede alcanzar muchos de sus objetivos. También tiene formas de poner negaciones muy temprano en los combos, con cartas como Herald of Dark Light o Immortal Phoenix Geofrind, haciéndolo también muy potente en este aspecto. La gran particularidad del deck es que está muy enfocado en destrozar la mano del rival, sea con cartas tech como le es el Neo Special Aquadolphin, o lo que es su recurso más popular, la Smoke Grenade of the Thief. El deck es excelso en ver la mano rival y tirar piezas antes de que siquiera puedan ser usadas, cosa que históricamente no le gusta a Konami. La banlist está repleta de cartas que tienen este tipo de interacciones, y a lo largo de los años del juego competitivo, cuando una estrategia tiene este enfoque, incluso sin ser la más consistente o prevalente, se han dado golpes contundentes, lo que convierte en una sorpresa que este deck con dicho objetivo no viera algo así anteriormente, más cuando tiene combos de una o dos cartas que acaban en múltiples negaciones y tirar entre una y cuatro cartas de la mano del rival. Tenemos la evidencia de que este deck depende por completo de las injusticias de la mano del extra deck para poder ser competitivo. En la lista que entregó UCG para julio, se eliminó a Linkross de su juego, y todos los decks pudieron adaptarse y avanzar. El único que desapareció por completo fue precisamente este deck. Linkross está en la mira de múltiples jugadores, gracias a lo versátil que puede ser. La capacidad de subir escaleras de Synchro, los beneficios que obtenemos de estos, con cartas como Fórmula Synchron, Martial Metal Marker, Herald of Dark Light y muchos más, la convierten en una interacción demasiado genérica y problemática. El enfoque precisamente a destrozar la mano es lo que la convierte para mí en el candidato más obvio a recibir un golpe. Lo genérico que es Linkross y todo lo que desencadenan con jugadas de Synchro también lo convierten en un buen candidato para la lista. Me sorprendería que viéramos algo justo o un enfoque diferente. Por ejemplo, si se dieran golpes al Smoke Grenade y a digamos Martial Metal Marker, quizás tendría futuro para el competitivo, pero es algo que veo muy difícil, al menos por cuántos problemas genera Linkross y que es más que evidente que tiene su tiempo contado. Hay algunos otros decks o cartas que muchos jugadores quieren ver en la lista, desde algunas que no dejan jugar como el True King of All Calamities o el Utopics Exal, o incluso algunos decks que pintan para estar mucho tiempo en el juego competitivo como Zodiac o Virtual World. Pero al ser estrategias que recibieron soporte indirecto, que todavía son nuevas para el juego y apenas son las primeras aproximaciones de estos para el juego competitivo, se sienten como demasiado nuevos o que necesitan estas cartas para poder brillar un poco más. Esos son los decks que considero fueron la cima del meta, las razones de su potencia y cómo podríamos ver golpes para estos en la lista si es que reciben siquiera uno. No hay forma de poder predecir los golpes. TCG siempre se ha caracterizado por tomar rutas alternas a muchos de los golpes que los jugadores piden y esto solo es mi toma en lo que hacen y cómo podrían ser golpeados. La idea es simplemente resumir estos decks y que si tienen estos o quieren tomar el riesgo de avanzar por uno de estos, tengan la mayor cantidad de información posible. En días posteriores haremos videos de complemento como la predicción de la lista, decks para el siguiente formato o incluso el año y mucho más, con el fin de que puedan unirse al juego competitivo o poder obtener el mejor resultado de estos. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parecen las razones de cada deck, cómo creen que sean golpeados y si hizo falta alguna estrategia en específico. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.